Hola estudiantes, ¿cómo están hoy? Mi nombre es Teacher Andrea. Hoy vamos a revisar los colores. Vamos a repasar los colores. Así que van a abrir su página en la número 11 de Students Book de color. Aquí tenemos, bueno, aún no se van a necesitar sus stickers, así que se van a la parte de atrás y recortan solamente las que necesiten, las que digan para la página 11. Tenemos unos crayons, ¿verdad? ¿Qué colores ven ahí? Vemos color red, color yellow, color green, and color blue. Así que los vamos a ir pegando. Nosotros aquí tenemos en letras color gris. Aquí, no se ve en mi computadora, pero ustedes aquí abajo en su libro en color gris tienen el nombre del color. Primero tenemos red. Red y pegan el crayón red, rojo. Pegan la sticker red y remarcan con su lápiz encima la palabra red que tenemos aquí. La segunda palabra es yellow, yellow y pegan el crayón amarillo, yellow. Después tenemos el color green, color verde, green. Pegan la sticker y remarcan la palabra. Tenemos la palabra blue y pegan la sticker azul, color blue. Muy bien. En la siguiente parte tenemos una historia. Look at the picture. The boy and his mother are in their house. La historia se llama The Lost Pencil. El lápiz perdido. Vamos a escucharlo y ustedes van a seguir la historia en su libro. ¿De acuerdo? Track 7. Story. The Lost Pencil. It's the first day of school. I'm ready to go. Uh-oh. Where's my pencil? Is this your pencil? No, it isn't. My pencil is red. Look. Ok, esa es la historia de que perdieron su lápiz. En la siguiente actividad van a remarcar los objetos escolares de School Object del color que nos dice la oración de abajo. A yellow desk. Van a tomar su color yellow y van a remarcar el desk por la línea punteada. Lo pueden colorear también para que... Esto es para enseñarnos cómo dibujar. Ya ven que nos ha costado trabajo dibujarlo en el pizarrón. Bueno, pues aquí hay una forma de aprender cómo dibujarlos. A yellow desk. Un escritorio amarillo. A green pen. Verde. A blue ruler. Azul. And a red eraser. Y un borrador rojo. Muy bien, ya que terminemos esta página nos vamos a ir a su practice book. Y aquí van a leer y colorear los crayones del color que nos dice red, green, blue, yellow. Después van a leer al niño la historia, la pequeña historia y colorear del color que dice en... ¿Qué es su lápiz? ¿Qué es su lápiz? ¿My pencil is blue? Colorean este pencil blue. Y van a poner verdadero o falso. Ay, perdón. Depende de la historia. ¿Se acuerdan de la historia del last pencil? ¿De qué color era el lápiz del niño? ¿The pencil? Pues ustedes ponen verdadero al que sea su lápiz. True. Y los demás van a ser false. En la actividad tres van a unir y remarcar estas palabras que se ven aquí. Son en gris. Por ejemplo, aquí dice yellow. Ustedes la remarcan. Erasers. Yellow erasers. Entonces, lo remarcan y siguen. Erasers son borradores. Lo unen con los borradores y lo colorean del color yellow. Así que unen, remarcan y colorean. Y eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos pronto. Bye. Thank you.